La crisis en Siria cobra protagonismo. Sin duda, Maragira, los presidentes convirtieron en un tema prioritario este asunto, la inminente intervención militar de Estados Unidos. El crecimiento económico y economía global son tópicos secundarios ante la sombra de un ataque de Estados Unidos contra Siria. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó de Suecia para tratar de recabar apoyo internacional, para lanzar un ataque limitado contra la nación árabe. Rusia y China se han mostrado en contra de una acción militar sin el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU y sin pruebas claras que relacionen al gobierno sirio con el ataque químico ocurrido el pasado 21 de agosto. Algunos de los participantes me han pedido dar tiempo para hablar también sobre otros temas que no están incluidos en la agenda, pero que son muy importantes, en especial la situación acerca de Siria. Y propongo hacerlo durante la cena de trabajo para no meterlo en un monto. Propongo en la primera parte hablar de los temas para que hemos venido, que son claves de G20. ¡Gracias! ¡Gracias!